Armas y Militaria, el canal de Balística de la República Argentina vamos a ir con un videito sumamente interesante dos marginales frente a frente 38 Smith & Wesson Short o Corto, acá lo tienen versus 32 Smith & Wesson Long o sea, dos calibres de la Smith & Wesson pero ambos extremadamente marginales ilustra la nota que me los han prestado para la ocasión un clásico, Dylan Volonte Nacional 32 Smith & Wesson Long y este es un revólver español que le vamos a dedicar una nota específica me lo prestaron especialmente y después le vamos a hacer un videito porque es muy interesante es una falsificación española de un Smith & Wesson así que incluso hasta copia el nombre y todas las cosas bueno, vamos a hablar un poquito de los calibres y vamos a hablar un poquito de las comparaciones ambos son calibres para revólver son extremadamente marginales por supuesto que ambos dos matan y de hecho lo hacen pero están absolutamente superados vamos primero con el 32 Smith & Wesson Long es del año 1903 de la casa de Smith & Wesson de Estados Unidos el diámetro de punta va de 308 a 314 como pueden ver es bastante amplio el rango de dimensión que puede llegar a tener el rango de puntas generalmente va de los 95 a los 100 grimes y el estándar normal que es el que tiene acá es de 98 grimes generalmente son de punta de plomo o jival antimonioso las prestaciones son bajas 705 pies por segundo son unos 215 metros por segundo unas 115 libras-pie es muy poco si lo comparamos con otros calibres vemos que es poquitísimo por ejemplo un 9 corto un 380 auto solamente a modo de comparación con una punta de 95 grimes sale a 955 pies por segundo que son 290 metros por segundo tenemos 290 metros por segundo de 95 grimes versus 215 metros por segundo 98 grimes pero con una sección frontal muy inferior para el 32 bueno vamos ahora con el 38 corto el 38 corto por lo menos tiene una particularidad que es un calibre antiquísimo es uno de los más antiguos que sigue vigente originalmente de pólvora negra es del año 1877 también de la casa Smith & Wesson diseñado para los revólveres de quebrar de apertura puntualmente este tipo de apertura es ideal para este tipo de apertura porque al ser de una vaina corta es fácil la expulsión generalmente los calibres diseñados para este tipo de revólveres se caracterizan por tener vainas cortas el más famoso es el calibre de Webley el 455 Webley el 44 Russian vainas cortas bueno vamos a dar un poco sus prestaciones el diámetro de puntas de 360 pulgada a diferencia del 38 Smith & Wesson Special que es de 0.357 de pulgada igual que obviamente el 357 este es de 360 el rango de peso de punta es de 110 a 158 grains pero la la estándar que de hecho es la que tiene acá es de 145 grains sale a unos 685 pies por segundo que son 210 metros por segundo con unas 155 150 libras pie de energía como vemos son calibres con una leve ventaja hacia el 38 Smith & Wesson desde el punto de vista balístico pero desde el punto de vista comercial y por difusión el 32 Smith & Wesson tiene la ventaja tiene la ventaja porque hay más oferta de munición por lo menos en la Argentina son absolutamente marginales ambos dos se pueden mejorar muchísimo con la recarga siempre y cuando estemos hablando de armas de muy buena calidad porque hay armas de muy mala calidad como estos dos ejemplares que están acá que son excelentes representantes de lo peor de lo peor pero bueno con revólveres de muy buena calidad y de apertura con tambor de apertura lateral se lo puede llegar a mejorar un poco y en el caso del 38 Smith & Wesson corto se lo puede llevar prácticamente a un 38 Special y en el caso del 32 Smith & Wesson Long se le puede subir un poco la velocidad y llevarlo a algunos guarismos un poquito más altos no mucho pero algo más se puede lograr que podemos hablar de la defensa personal con munición punta hueca generalmente ninguno de los dos llega a expandir porque tienen muy baja velocidad y no llegan a expandir son cartuchos que se pueden denominar residuales es decir quedaron de otra época siguen estando pero ya nadie compra armas de este calibre en una armería ni tampoco practica tiro con respecto a la precisión el 32 Smith & Wesson es un cartucho extremadamente preciso y es bastante más sencillo de conseguir insumos para la recarga con el 38 Smith & Wesson que es un poco más complicado ¿qué puedo decir sobre ellos? si los tiene úselos diviértase es caro hoy en día tirar con ellos es más barato tirar con 9x19 y por supuesto con prestaciones mucho mayores vimos que incluso un tiro de 380 auto de 9mm corto es muchísimo más tiene muchísima más energía y muchísimas mejores prestaciones que cualquiera de los dos y bueno si no les queda otra úsenlos espero que esto les haya servido este videito porque preguntan mucho por estos calibres y antes de que me digan es letal no es letal todo es letal muchachos un perapapas es letal pero es prácticamente lo último que yo elegiría a la hora de la defensa personal así que si les gusta el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos y nos vemos